Hola chiquillas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy día vamos a tener un video un poco diferente, en el cual voy a explicar el proyecto que ustedes tienen que realizar a partir del diseño urbano, que es Rediseño a tu Entorno. Para ello va a ser sumamente necesario que nosotros podamos localizarnos donde nosotros nos encontremos. Para eso vamos a buscar en Google Maps, ¿cierto? El lugar donde nosotros vivimos. Ustedes van a poner, ¿cierto? Aquí en el buscador su dirección, bla bla bla, y van a tratar, ¿cierto? De localizarse, y van a poner acá donde dice satélite, y van a cambiar la vista. De Google Maps. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir un poco tener una visión de cómo se ve, ¿cierto? Desde una mirada, desde un enfoque más cenital, la perspectiva de nuestro barrio, de nuestra comuna, de nuestras calles, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a buscar bien su dirección, ¿ya? Y van a hacer un acercamiento de acuerdo a su lugar. Y van a escoger, como sale en el proyecto, cuatro cuadras a la redonda de donde ustedes viven. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar aquí, vamos a manejar un poquito, van a decir, una, dos, tres, cuatro. Hasta acá, lo mismo para el lado, un, dos, tres, cuatro, y así hacia abajo, y hacia los cortados. Y van a tener, ¿cierto? Un perímetro más o menos. Puede ser cuatro, de tres a cuatro calles, ¿ya? Si es que de repente es muy grande, tienen calles que son como avenidas, y al final como que la distancia de una a otra son tremendas, ustedes pueden como tratar de tener una proporción que sea equivalente a una manzana de tres a cuatro calles cortitas. Y eso va a ser lo importante, ¿ya? Para que no se compliquen con que, ¡ah! Es que plaza yo vivo y mis calles son como gigantes. Son como cuatro calles equivalentes a las calles de los demás. Si es así, usted trate justamente de abarcar el espacio equivalente. ¿Ya? Entonces, si son muy grandes, desde tres a cuatro calles a la redonda. Va a sacar, ¿cierto? Un pantallazo, si no, puede quedarse en la página, etcétera. Pero la idea es que usted pueda ver, observar, ¿cierto? Cómo está distribuido urbanamente todo su espacio donde usted vive. Ya yo, por ejemplo, acá me puedo dar cuenta que tengo una plaza, que es la Plaza Brasil, ¿cierto? Una plaza icónica del barrio Yungay. Están los supermercados, están Liceo, hay varias cositas que rodean, por ejemplo, mi entón. ¿Ya? Tengo muchas calles, etcétera. Acá está la Plaza de la Constitución, ahí está la moneda, etcétera. Entonces, hay varias cositas que yo, por ejemplo, acá puedo darme cuenta y cómo se distribuye el orden de las calles, cómo están situados los edificios, cómo son las casas. Todo lo que uno no puede ver, ¿cierto? Desde primera vista, desde esta mirada, uno lo puede localizar un poco mejor. Teniendo esto, nosotros vamos a empezar a analizar cómo está distribuido, ya más allá de verlo, de observarlo, lo vamos a analizar, como lo hemos hecho también con las clases de arquitectura, donde hemos observado, ¿cierto?, la arquitectura más allá de su estética, sino que hemos analizado también los propósitos que plantea la arquitectura, ¿cierto?, de acuerdo al estilo arquitectónico, de dónde se sitúa, qué busca representar dentro de una sociedad, etcétera. ¿Ya? Lo mismo, ese mismo ejercicio de reflexión y análisis lo vamos a hacer dentro de la distribución de nuestros espacios. ¿Ya? ¿Por qué nos vamos a fijar cuántas áreas verdes existen cerca? Y aquí, en este perímetro, yo me puedo dar cuenta que tengo la plaza, como una, la Plaza Brasil, como una de las áreas verdes, la Plaza de la Constitución, como otro espacio de áreas verdes, acá está la Plaza de Armas, que sería una tercera área verde, y de ahí dejo contacto, no tengo más. El resto está rodeado, ¿cierto?, de calles, de teatros, del teatro de letón, de edificios, de muchas edificaciones, y uno puede darse cuenta que está todo como bien aglomerado, bien junto. Tampoco tengo muchos espacios abiertos, ni terrenos baldíos, etcétera, que de repente en otras comunas son mucho más habituales. Entonces, a partir de esta selección, ¿cierto?, de espacio que nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que ustedes van a analizar de acuerdo a cuántas áreas verdes tienen, van a pensar un poco en cómo ustedes encuentran este territorio, ¿sí? La distribución, ¿les hace sentido? Si ustedes están de acuerdo que esta distribución funciona, si no hay áreas verdes, ¿por qué no hay áreas verdes? ¿Qué harían ustedes si fuesen los encargados, ¿cierto?, de diseñar su entorno? Ese es el gesto, el proyecto que nosotros vamos a realizar, vamos a tratar de darle una nueva mirada, ¿cierto?, desde nuestras realidades, de cómo nosotros plantearíamos o cómo debiese enfocarse, ¿cierto?, nuestras calles, nuestros barrios, nuestras comunas, ¿ya? Acá vamos a volver. Para eso es que va a ser necesario que nosotros tengamos, ¿cierto?, acá yo tengo mi cuaderno de croquera, en el cual vamos a empezar a bocetar primero, que es el primer paso que hay que realizar desde todo, cuando usted haga cualquier trabajo artístico, lo que sea, usted tiene que bocetar su idea, ¿ya? Recuerde que uno puede tener una idea en la cabeza, pero al momento de hacerla, si no hay un boceto previo, si no hay una traducción previa, usted va a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona de manera fragmentada, ¿eso qué quiere decir?, que nosotros tenemos muchas ideas en la cabeza que nos hacen una idea global, pero al momento de llevarla a cabo, se nos pasa que hay muchas cosas que no se van complementando, ¿por qué? Porque son muchas ideas en nuestra cabeza que logra complementar o completar una idea final. Entonces, para poder armar todo eso, hay que hacer un dibujo, siempre hay que hacer un boceto, ¿ya? Eso es regla, lo vamos a establecer como una regla, como una norma, y el que no lo haga, ¿cierto?, se va a anotar, primero que todo, y castigado. No va a haber opción. Porque tiene que empezar a desarrollar el proceso artístico. Entonces, aquí yo tengo mi hojita, donde vamos a, primero, trabajar. ¿Ya? Ustedes tienen que tener, pueden tenerlo desde su teléfono, pueden tenerlo desde una impresión, no sé, imprimir la imagen, pero la idea es que ustedes siempre, o desde el computador, deben tener siempre como está distribuido, ¿cierto?, su entorno. Entonces, yo que me fijé, ¿cierto?, que tengo varias calles, etc., que no tengo plazas, que incluso dentro del perímetro donde yo selecciono las calles, tampoco alcanza a ver áreas verdes, ¿ya? Entonces, yo empiezo a bocetar. ¿Qué es lo que a mí me interesaría? Por ejemplo, en mi caso tengo una avenida principal, ¿cierto?, que es la Manuel Rodríguez, esa calle gigante que estaba, que cortaba como todo ese, el mapa, y mi casa, como que del departamento, se encontraba acá. Este sería como el orden, ¿cierto? Vamos primero a bocetar cómo se vería, o cómo se veía este mapa. Vamos a hacer como bien suavecita. En Centro de Santiago, como donde yo vivo, que es en este caso, es bastante sencillo entender la forma de distribución. Ya aquí yo, por ejemplo, voy a quedarme como con tres calles a la redonda. Ese va a ser como mi perímetro. Ya, tres, un, dos, tres, ahí estaría. Entonces, yo me doy cuenta primero que la distribución que yo tengo en mi espacio es bastante relacionada con la cuadrícula. Ustedes debiesen ya saber, ¿cierto?, que acá en Chile, desde el tiempo de la colonización, acá y desde la fundación de Santiago, es que se distribuye la ciudad a partir de esta idea de la cuadrícula que es traída desde España. Eso aquí quiere decir que es como la distribución de damero, que es como un juego, ¿cierto?, de estas tablas de ajedrez. ¿Qué pasa? Que yo cada uno de estos cuadritos que tengo acá son sumamente llenos de puros edificios. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quiero plantear que de repente, en vez de tener una aglomeración, que es lo que pasa acá en Santiago, este es mi caso, este es mi análisis, este es mi reflexión, ustedes deben hacer este mismo ejercicio, pero con su entorno. Pasa que este es un espacio donde no existen mucho las áreas verdes, todo lo contrario, es como es zona céntrica, ¿cierto?, hay una sobrepoblación, ¿cierto?, de acuerdo a la forma en que habitamos. Acá hay puros edificios, las casas no son, ¿cierto?, hacia la extensión del territorio de manera vertical, sino que, o sea, horizontal, sino que está todo distribuido a partir de lo vertical, o sea, los edificios. Aquí cada uno de estos espacios que nosotros podríamos ver de Google Maps están representados, ¿cierto?, mucha población, ahí vive más de mil personas por cada terreno. Entonces, de repente uno piensa, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Quizás distribuir los espacios diferentes, la carretera, ¿cierto?, es una de las carreteras que une mayormente a la zona de Santiago con otras comunas, o sea, con otras comunas, ya está la autopista, como Central Norte también que se dirige, que tiene esta doble vida. Yo no acuerdo a eso, porque considero que estaría bien, mantenería. Pero, por ejemplo, donde nosotros tenemos muchos edificios, hay lugares donde existen espacios como de fábrica, de industria, incluso acá hay lugares donde hay varios edificios que están en abandono, entonces uno debe conocer su entorno. ¿Qué haría yo con eso? O sea, quizás crear nuevas plazas, nuevas formas de distribuir las calles, etcétera. Entonces, vamos a eliminar, vamos a darnos, ¿cierto?, la posibilidad de crearnos esta idea, no necesariamente esto se va a llevar a cabo, pero sí vamos a tratar de pensar cómo nosotros hubiésemos distribuido el lugar. En vez de trabajar con tanto cuadrícula, ¿cierto?, donde pueda haber una sobrepoblación de edificios y de familias, podríamos perfectamente también generar espacios abiertos donde todas estas grandes comunidades que se empiezan a crear y que básicamente no se logran interconectar porque no hay espacios en común, crearlo. Entonces, no sé, yo creo que sería bueno que dentro de un espacio hubiese más parques. Entonces, pensar justamente que quizás donde pasa toda esta autopista no sería muy apto el hecho de poner casas o edificios al lado de donde está todo el ruido. Entonces, podríamos perfectamente, no sé, todo este espacio, esta cuadrícula que está acá, yo la voy a tratar de pensar como parque. Este es mi boceto, por eso hay que hacer el boceto porque no siempre vamos a empezar con los detalles. Vamos a hacer el parque, entonces aquí ya elimino, ¿cierto?, una de las cuadrículas, la extiendo. ¿Cierto?, podríamos también tener lugares donde estuviesen algún tipo de zona para las ferias, que fueran especializadas. Acá en el centro de Santiago está el mercado, está la vega, que están como muy cerca, pero también existen las ferias. Y, por lo general, están mucho más alejados del entorno donde yo vivo. Yo generalmente, cuando vivía en otras comunas, las ferias siempre, había ferias muy cercanas a las zonas de las poblaciones. Siempre hay más de una feria, por ejemplo. Entonces, acá pasa todo lo contrario. Aquí, como tenemos el tema del mercado, es muy poco el tema de la feria porque esto es totalmente céntrico. Aquí nosotros nos vamos a encontrar conceptos comerciales, pero creo y considero que hay espacio para mí. Esto es, lo vuelvo a repetir, este es un análisis que yo voy haciendo de acuerdo a lo que a mí me gustaría. Lo mismo tienen que hacer ustedes. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría? ¿Ya? ¿Qué podrían incorporar hasta parque de skate, no sé, cosas así? Entonces, yo considero que podríamos también plantear, ya que esta es una calle bastante céntrica, estaría este parque, permitir también un lugar donde se instale ferias públicas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, esto, habíamos visto que estaba por acá la moneda. Ya, entonces, esto es como básicamente muy, muy ciudad, pero también con esta calle, ¿cierto?, que sería la autopista, hace un corte y hace una distinción justamente de esta parte céntrica a lo que nosotros vamos a conocer como el barrio de la Yungay, y que tiene más elementos como patrimoniales, donde no nos vamos a encontrar con tanto edificio. Entonces, podría ser justamente una zona, una buena zona para empezar a desarrollar otro tipo de comunidades. Entonces, no sé, dentro de este parque y toda esta ruta podría dejar todo este sector, podría incluso diseñarlo de una manera donde las personas puedan, no sé, tener una calle curva, ya, donde haya un espacio donde no se pasen los autos y también se puedan dejar bicicletas, ya. Uno empieza, esto es el diseño urbano, cuando uno empieza a ver cómo se distribuyen todos los elementos, se enfoca en esta zona como para las bicicletas. Necesitamos una zona donde se pueda estacionar vehículos, porque uno cuando va a la feria, de repente va con el auto, también los mismos feriantes van con su auto, ¿cierto? Entonces, se podría dejar y destinar un espacio donde las personas puedan, como, tener, ¿cierto? El estacionamiento, un estacionamiento gratuito, obvio. Bueno, porque hay que todo cobrar. Y acá dividiría, ¿cierto? El tema de la feria. Podríamos generar donde haya una ruta, donde la gente pueda pasearse, etcétera. ¿Ya? Pueden hacerse distintos caminos, ferias cruzadas, por ejemplo, donde ahí uno vaya caminando. Estas líneas van a ser como las rutas de camino y todos los espacios en blanco donde uno podría poner como los puestos. Entonces, aquí yo le podría ver. ¿Qué otra cosa? De repente nosotros tenemos todo este tema del parque, el parque podría tener incluso una laguna o algún tipo de pileta o laguna artificial que permita, ¿cierto? También generar espacios donde uno pueda no solamente recrearse, sino que también buscar un poquito de tranquilidad dentro del medio de una ciudad donde constantemente está invadida por el ruido. ¿Ya? Para eso sería súper bueno en vez de poner siempre como el asfalto o el cemento, tener hartos árboles que también ayuden al tema del medio ambiente, que vaya a limpiar un poco el aire. También podrían, hay un concepto que se ocupa mucho, sobre todo en la ciudad, es el tema de las plazas de bolsillo. ¿Qué son las plazas de bolsillo? Son cuando existen pequeños terrenos, así como, ¿cómo se llaman? Como terrenos baldíos, como estos terrenos medios vacíos que quedan como botados y que a veces se venden y están ahí y nunca se, al final nunca nadie los compra porque de repente son demasiado caros. Bueno, el municipio los toma, se hace cargo, los compra y crea estas, como plazas de bolsillo. Entonces, ¿qué son? Son lugares donde uno también se puede ir recreando. Entonces, ese mismo tipo de plazas se podrían hacer en varios sectores. ¿Para qué? Para que siempre poder, dentro de esta ciudad, que constantemente está el ruido y está la sobrepoblación, está el centro comercial, donde mueve mucha gente durante el día y la noche, también hayan espacios donde uno pueda buscar, ¿cierto? Y el descanso. ¿Por qué? Porque es lo que menos hay, por ejemplo, en el centro de Santiago. Entonces, no sé, yo haría como sectores donde uno pudiese, ¿cierto? Acá estaría como los edificios, hay varios edificios por lo general, y hacer plazas de bolsillo, plazas más grandes o centros comerciales, ¿cierto? Que, no sé, puedan incorporar también espacios verdes, ya, una pileta, acá centros comerciales, ¿cierto? Aumentar también uno cuando va mejorando, ¿cierto? Va incorporando áreas verdes también, eso fomenta mucho el tema del comercio, o sea, no lo perjudica en nada. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma de embellecer también los espacios. Podrían haber zonas de restaurante, donde hayan, ¿cierto? Para comer, junto con los espacios donde están los edificios, edificios, etcétera. Los mismos edificios también pueden tener sus propias áreas verdes por dentro, eso también, acá podrían ser restaurantes. No sé, me gustaría que hubiesen más museo, acceso más a la cultura, haría distintos centros culturales, por ejemplo, en estos aspectos, yo no sé, podría poner, quiero un museo acá. Y vuelvo a tomar todo este terreno, en gran parte, no sé, voy a borrar aquí esa calle. Y acá vamos a hacer como, no sé, una galería, la vamos a hacer como redonda. ¿Por qué? Para romper un poco lo esquema, como tipo cúpula. Muy parecido a lo que tiene como el Movistar Arena. ¿Ya? Y esto le vamos a poner museo o galería. También podría ser como centros culturales, que también uno pueda, áreas cerca del parque, donde uno también pueda recrearse. Podría un centro cultural, donde hayan talleres, etcétera. Entonces yo, a partir de lo que tengo, puedo ir sacando calle, puedo ir eliminando, puedo ir cambiando la dirección. ¿Ya? Y voy a ir como agregando los elementos, las cosas que me gustaría que hubiesen. ¿Ya? De repente, no es que, no quiero que nadie más viva cerca de mi casa, sino que, ¿cómo podríamos mejorar la calidad de vida justamente de nuestros vecinos, de nuestra familia, etcétera? ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes van a realizar primero, el boceto. Y cuando ya tengan una idea más o menos clara de lo que a ustedes les gustaría hacer, tanto el tamaño, si aquí se fijan, yo tomé como dos cuadras para el museo, dos cuadras para el parque, quizás pueda ser un parque mucho más grande, etcétera. Usted, como le decía, pueden poner, no sé, parques de skate, lugares donde se puedan hacer otras actividades, etcétera. O poder desarrollar otro tipo de trabajos también cerca de lo local, porque muchas veces nosotros tenemos que salir desde una comuna a otra para poder abrir espacios laborales. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden, no sé, hacer centros administrativos en algunas áreas o donde puedan haber talleres mecánicos mucho más desarrollados para la gente. Pensemos que esto es una ciudad y hay mucho, mucho vehículo. Entonces, y se recorre mucho vehículo y cuando uno pasa algún tipo de incidente, como uno tiene que salir de este entorno para poder encontrar algún tipo de automotora o algún taller, es como súper difícil encontrar un taller mecánico, por lo menos en esto, en este sector. Entonces, lo podría agregar, ¿ya? Podría, justamente, la zona donde está la feria, donde los feriantes siempre vienen con muchos vehículos, podría ser, justamente, algo muy fácil y de útil que estuviera cerca de ese sector. Entonces, puedo crear mi propio, así, taller mecánico que sea mucho más accesible para la gente, que esté full equipado, etcétera. Ya, taller mecánico. Entonces, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que cosas van a ser necesarias dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra, donde nosotros nos desenvolvemos. ¿Y cómo ustedes realmente podrían mejorar estos espacios? ¿Cómo ustedes realmente les hubiese gustado tener un lugar donde vivir? Considerando que a veces hay lugares que uno dice, pero es que hay mucha gente en este sector, hay muchos edificios, mucha comunidad y todo, pero hay comunas que esta realidad no existe. Que justamente la forma en que yo la estoy planteando es cómo se realiza. Entonces, si esos espacios sí se pueden existir en algunos sectores, ¿por qué no se pueden replicar en otros? Entonces, cuestionarnos, empezar a comprender que nuestro entorno también va a tener mucha correlación en cómo nosotros nos vamos a ir desenvolviendo como personas. El estrés que uno genera, por ejemplo, de vivir en una ciudad donde no existe espacios de recreaciones o áreas verdes constantes, sino que literalmente es una selva de cemento, donde la sombra no te la da un árbol, sino que un edificio. Entonces, cosas como esas, uno puede cambiarlas, por lo menos en este proyecto. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando ya tengan el boceto listo, ustedes van a pasar a crearlo de manera definitiva. Y ahí ustedes van a tener que hacer los detalles. Si ustedes consideran que de repente, no sé, hay cosas que a ustedes les gustaría eliminar o mantener, manténganlas o simplemente propongan. ¿Qué es lo que ustedes harían en ese lugar? ¿Qué podrían modificar? Por ejemplo, no sé, hay un edificio que a mí me gusta, pero este edificio funciona para esto y podría funcionar para esta otra cosa. ¿También? De repente hay edificios que son muy bellos, que son una muy buena arquitectura y que están abandonados y uno podría perfectamente apropiarse de ellos y decir, guau, me gustaría que, no sé, estos muros, donde se está un terreno, un edificio abandonado, podría ser un museo de grafite, donde los chicos puedan ir a crear arte callejero, donde puedan rayar, donde puedan expresar también y que, de cierta manera, en vez de ser solamente un rayado, aporte una cultura o enriquezca. Como lo que pasa en la comuna de San Miguel, con este museo de cielo abierto, donde los muros de los mismos blocs terminan siendo los lienzos y obras para que cualquier persona que pase por ahí pueda apreciarlo. O sea, estos conceptos sí se pueden llevar a cabo. Pero para ello hay que repensarlos y replantearlos de acuerdo a qué es lo que nosotros buscamos y queremos. Así que ese es el proyecto, básicamente lo que ustedes tienen que hacer. En este caso, ustedes se van a dedicar a pintar, por ejemplo, o a destacar, en este caso, las áreas verdes. ¿Qué es lo que ustedes cuando hagan el dibujo? Ya definitivo, van a empezar a pintar todo lo que son las áreas verdes. ¿Para qué? Para que se den cuenta, y cuando vuelvan a ver el Google Maps, las diferencias. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, de que quizás, justamente, incorporar nuevos espacios que sean más recreativos, donde la comunidad pueda estar más en conjunto y sociabilizar, ¿cierto? De una manera mucho más saludable, realmente aportaría y sería enriquecedor no solamente desde lo estético. Entonces, y también al momento de pintarla, les va a permitir también justamente hacer esas diferencias entre lo que era el antes y el después. ¿Ya? Porque cuando se dieron cuenta, en la página, ¿cierto? del Google Maps, lo voy a volver a poner acá, nos podemos dar, fijar que, aquí yo no tengo áreas verdes, no tengo, de acuerdo a lo que yo tengo dibujado, si esto aquí, no existen esas posibilidades, o son muy diminutas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está la Plaza Santa Ana, que es ese pequeño cuadrito. Es toda la plaza. Fíjense cómo está distribuido todo el entorno. Entonces, esa es la idea del proyecto, chicos. Cualquier duda, recuerden que pueden andarme un mensaje al Instagram o al correo. Avísenme si me mandan un mensaje al correo, porque de repente no me notifican. Y nos vemos en la próxima clase, donde vamos a ir detallando de mejor manera el proyecto. Pero esto es para que ya empiecen a trabajar, ¿cierto? su cabecita, y empezar a analizar y reflexionar. Eso, chiquillos. Nos vemos. Hasta la próxima.